Tabales, en este vídeo te voy a traer top armas para rushear en Warzone A ver, no sé cuántas van a ser, no sé si va a ser un top 5, como un top 10 Sus fusiles, escopetas, es lo que vamos a hablar en este vídeo Entonces vamos a empezar a hablar, mi pana, mi brother, de la Vector Como estáis viendo por aquí, la Fennec, o sea, es una locura de arma Y que bueno, no está dentro del meta como tal, pero es una arma muy 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 buena Para matar en distancias muy cortas, ir a rus, meterte en casitas, tal y cual Entonces te recomiendo configurar la Fennec de tal forma Vamos a poner el segundo cañón que sería ZLR Deathfall, vale, el último de todos Nos da bastante alcance de daño efectivo, control del retroceso y velocidad de bala Y nos incorpora este propio cañón un silenciador monolítico, o sea que estaría genial Vamos a poner el láser táctico, ¿para qué? Para poder apuntar mucho más rápido ¿Por qué? Porque la empuñadura esta que le vamos a colocar es la empuñadura delantera del mercenario Esta empuñadura lo que va a hacer es que nos va a quitar movilidad en ese sentido, ¿vale? Vamos a apuntar un poquito más lento, como estáis viendo por aquí Un pelín más lento, que se nota bastante Entonces, pues yo te recomiendo poner esta empuñadura Simplemente porque nos da control del retroceso Y sobre todo, precisión al disparar desde la cadera Entonces, por eso vamos a poner el láser táctico Aunque también te puedo recomendar el láser de 5 para hacer la Fennec desde la cadera, ¿vale? Se puede decir así, o sea, una Fennec que en todas las balas van muy concentradas Pero bueno, láser táctico para tener más velocidad de apuntado Obviamente la Fennec tiene muchísimas balas Escupe muchas balas, entonces cargador de 40 balas Y para tener mucha más velocidad de apuntado Vamos a poner el adhesivo de empuñadura punteado Continuamos con la segunda arma, que sería la PPSH La PPSH destaca muchísimo ahora mismo en Warthorn Porque es buenísima, ¿vale? Tenemos muchas, muchas balas Vamos a poner silenciador gru Imprescindible en silenciador gru Vamos a poner el último cañón, que sería el de fuerza operativa Que sería el cañón que nos quita control de retroceso Tanto vertical como horizontal Pero no nos importa, ya que vamos a ir full rush Entonces, bueno, y además la PPSH es un arma que se controla bastante bien en retroceso Entonces, pues oye, este cañón sería el mejor Tanto para matar en distancias muy cortas Y en distancias medias, entre 20 y 25 metros Iría bastante bien esta clase Vamos a poner linterna de tigre Para tener mucha movilidad de movimiento Y apuntar al andar O sea, mientras que apuntamos nos movemos más rápido Una empuñadura browser Para tener más velocidad de movimiento Pues ir más a full rush Ir más a saco Que el arma sea la caña de España En distancias cortas Y, obviamente, 71 balas Vamos, de cabeza O si no, también te puedo recomendar el de 55 Para tener un poquito más de movilidad Lógicamente, la MAC O sea, la MAC es de las mejores armas para mí en distancias cortas Para mí es su fusil favorito junto con la Bullfrog Sinceramente O sea, la MAC me parece una locura A ver, lo único malo que tiene la MAC Es que tiene muchas balas 53, ¿vale? El cargador de tambor le vamos a poner Pero tiene mucha cadencia Entonces, las balas se van muy rápido Es lo único malo que tiene la MAC Y por eso la gente no le convence tanto Como, por ejemplo, una Bullfrog, ¿no? Pero, yo qué sé A mí es que la MAC me encanta Y para ir a rush Crackea muy rápido Mata muy rápido Es una locura Mucha cadencia Muchas balas Es una locura Silenciador Agenzi Como primer accesorio Vamos a poner el último cañón Que sería el de fuerza operativa Nos da bastante velocidad de bala Velocidad de metrañamiento Que nos interesa Y sobre todo el alcance de daño A ver, la MAC Va a ser full matar en distancias cortas Pero muy cortas Porque tiene un retroceso bastante elevado Pero bueno Escúchame Se controla muy fácil O sea, la MAC No me digáis que no Es un retroceso muy, muy fácil de controlar Linterna de Tigre Exactamente igual que las anteriores clases Para tener más velocidad Mientras que apuntamos Para poder mapear a todos los enemigos Mientras que apuntamos Culatta Rider Para tener mucha más movilidad En todos los sentidos Y aquí vamos a poner Un cargador de 53 balas de tambor Que sería el cuarto Pasamos a una escopeta Sería la Jack 12 No pongo la Gallo Ya que la he nerfeado Entonces la sustitución de la Gallo Sería la Jack 12 Silenciador monolítico Vamos a poner el último cañón Ya que nos da bastante alcance Y esto nos interesa bastante Para poder hacer El mismo daño A más distancia Y poder matar a los enemigos Que esto Para esto serviría El último cañón Que sería el de Torrent El cañón Torrent Un láser de 5 Porque al fin y al cabo Es obvio, ¿no? O sea Nos da mucha precisión Al disparar desde la cadera Y este arma La vamos a utilizar Desde la cadera, ¿no? Pues ya está Vamos a poner La primera empuñadura Que sería la empuñadura Delantera de B en escenario Y como último accesorio Vamos a poner El cargador de tambor De 20 proyectiles 20 balas Que sería el primero Pasamos a la reina Meta Desde la cadera Desde mi punto de vista La MP7 A ver Lanza bombones Vamos a ser sinceros Pero esta clase Desde la cadera Que tenéis ahora mismo Un vídeo por aquí arriba Que te lo voy a estar Recomendando que flipas Es muy bueno Ese vídeo Y chicos Desde la cadera Este arma Mata Muchísimo Entonces Silenciador monolítico Vamos a poner Láser de 5 Para que todas las balas Vayan súper concentradas A un mismo punto Una culata Sin culata Para tener Muchísima movilidad Vamos a poner La empuñadura Delantera de mercenario Para tener mucha precisión Al disparar desde la cadera Entonces todas las balas Van a ir al mismo punto Y vamos a poner Un cargador De 60 balas Para tener balas de sobra Lógicamente Tiene que estar La CX-9 La CX-9 Hay mucha gente Que me la ha preguntado Cual sería su clase Y sería esta Haré un vídeo Dedicado a ella Lo más seguro Esta noche estaré En directo En la plataforma morada Por lo más seguro Que probando esta clase ¿Vale? O sea que Seguirme A ver chicos La CX-9 Es un arma Que va muy bien Tiene mucha cadencia Mata muy rápido Pero bueno Hay veces que la MP5 Que después vamos a hablar De la MP5 de Cold War La supera Entonces pues bueno Por eso la pongo Pero para mí No estaría dentro del meta Pero es muy buena también Entonces Para ir a Rush CX-38S El último cañón de todos Vamos a poner Láser práctico ¿Para qué? Para apuntar Más rápido ¿Vale? Para que nos dé velocidad Al apuntar con la mira Para tener más movilidad También te recomiendo Empuñadura delantera De comando Que nos da Control de retroceso Como cuarto accesorio 50 balas Lógicamente Es un arma Que escupe Muchísimas balas Por minuto Y vamos a poner Esta empuñadura CX-9 Tac Que sería la última La empuñadura trasera ¿Por qué? Porque nos da Mucha velocidad Al apuntar Pasamos a la MP5 Como he dicho antes La MP5 para mí La MP5 de Cold War Es mejor que la CX-9 Entonces vamos a poner Un silenciador Agenzi Vamos a poner Bueno, silenciador Agenzi Es obligatorio en todas las clases El cañón de fuerza operativa Para este pedazo de su fusil El último cañón Vamos a poner La empuñadura de operador De campo O si no La de browser Tú ahí ya decides Una de estas dos La de browser Te va a dar más movilidad ¿Vale? Te vas a mover más rápido Y vas a tener más Como te digo Vas a apuntar más rápido En ese sentido Cargador de 50 balas Obviamente Sería el machetado Y Kulata Raider Para poder apuntar Mientras que disparamos más rápido Esta sería la última Aunque voy a hablar también De dos clases más Que directamente las voy a enseñar La OTS Chicos La OTS está Me parece una locura Tenéis un TikTok mío Ahora mismo por aquí Bueno En la descripción mejor El link de mi TikTok Chicos La clase de la OTS Está Buah Madre mía Esta clase es una locura Silenciador Gru Lógicamente Como he dicho antes Siempre Vamos a poner El último cañón Ya que nos da bastante alcance Y bastante velocidad de bala Vamos a poner La Kulata KGB ¿Para qué? Lo mismo que antes Lo mismo que todas las anteriores clases Se puede decir así Para tener mucha más Para tener mucha más movilidad La de Browser Aquí sí Browser ¿Por qué? Por la velocidad de movimiento Y la precisión al disparo Desde la cadera Apunta rápido Tiene una movilidad increíble Y sobre todo Desde la cadera También va bastante bien O sea Lo tiene todo esta clase Lo único malo Es que tiene un cargador Solo de 40 balas Si esta clase tuviera 50 o 60 balas Chicos No habría Ninguna arma Que pudiera superar A la UTS Te lo juro Y te voy a regalar La clase De la gallo Como estás viendo por aquí Vamos a poner esta Que sería sin culata Todos los accesorios Ya lo estás viendo por pantalla Te digo sin culata Simplemente porque En el marco 2.0 Como tal Me lo está tapando Pero sería El aser de 5 El reforzado pesado La bocacha Agenzi Y un cargador De 12 balas Y aquí tienes La clase de la bullfrog Que bueno Que sería esta Si quieres ver gameplays Pues también lo tienes En mi tiktok O si no también Ayer subí un vídeo De esta clase de la bullfrog Que está rotísima Aquí sería la culata PKM Que no la estás viendo Por lo mismo de antes Por el marco Todos los accesorios Lo estás viendo No me voy a poner aquí A leer Ni a explicar ningún accesorio O sea que nada chavales Espero que te haya gustado este vídeo Like, favorito Suscribiros si no lo estáis Compártelo con todos tus amigos Más o menos Para que se enteren Cuál sería este top De top Armas rus Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós